¡Hey familia! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí yo, Snooks HD y... Lorena Punta Dauni. Estamos el día de hoy con el actor de Todos Mis Héroes Están Muertos. Vladimir Chorni. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias por interesarse y por estar acá con ganas de hacer esta entrevista. Venimos la vez pasada y la verdad nos encantó tu obra y creo que esto lo estamos haciendo porque aparte de incentivar el teatro, que muchas personas deberían de tener como ese hábito de venir al teatro, deben venir a ver tu obra porque la verdad hace una excelente actuación y pues nos gustó mucho. Creo que más personas deberían de venir a verla. Muchas gracias. Sí, ha sido una aventura interesante. La verdad es que justo ahora estamos a mitad de temporada y creo que... Bueno, tú creo que ya la viste un par de veces, entonces siento que eso es algo que pasa mucho con las obras, ¿no? Las obras se van armando conforme uno va haciendo las pasadas y esta hora el estreno fue acá. De hecho, el día de hoy tenemos recién la cuarta función. Así que espero que siga creciendo. Pero gracias. Recuérdenos dónde estamos y a qué hora empieza la obra. Claro, estamos en el hermoso Teatro La Capilla, en esta cúpula preciosa. Y estamos los miércoles a las 8 de la noche, ¿sí? Nos quedan tres funciones contando la de hoy, entonces la de cierre es el 15 de mayo a las 8. Ya casi. Ya no pasa mucho. Ya casi. Ya casi. Lo hemos disfrutado. Así pasa también. Uno cuando empieza ya a agarrar más cancha y a disfrutarlo más, es cuando más cerca de acabarse está. ¿Te sientes más emocionado, más nervioso? Estoy emocionado. Estoy contento. Siento que hemos ido descubriendo cosas buenas ahí sobre la marcha. Entonces, la verdad es que esta función me ilusiona. La anterior también fue bastante buena. Y creo que estoy contento, sí. Yo personalmente vine el día del estreno y la verdad fue muy impactante ver la sala llena. y que realmente todos quedamos conmovidos por la obra. Fue como ese primer impacto y a pesar de que yo personalmente la he visto varias veces, siempre descubro algo nuevo que me enseña más cosas. Me alegro. Bueno, me alegro, me alegro. Ese es el objetivo. Sí, sin duda, sin duda. ¿Quién yo ahora? Yo llevo esto. Ya me gustó. Sí, no. Como el reportero. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, sí. ¿Comenzamos? Adelante. ¿Cómo ha sido ese proceso desde que vino a tu mente esta idea hasta este momento en que estás a punto de comenzar tu propia presentación? Pues la verdad es que es un proceso que ha sido largo. Lo voy a súper resumir, pero la primera hoja de Todos mis héroes están muertos la empiezo a escribir yo cuando estaba viajando en barco a visitar a mi hermano en Estonia en agosto del 2019. Es una primera página de una libreta de viaje que yo tuve para ese viaje y que por intuición o por lo que uno quiera, tuvo así como título. Todos mis héroes están muertos, agosto de 2019. Después de eso hubo muchos idas y vueltas. Tenía ella una idea clara, tenía más o menos, o sea, yo sabía de qué iba a ir la obra, de qué quería escribir. Y después sobre eso hubo idas y vueltas, hubo cosas que se fueron, hubo cosas que llegaron. Creo que el primer borrador lo terminé a finales de 2021. Ese fue un primer borrador que se lo pasé a gente de teatro, personas con las que he trabajado, personas cercanas. Fue un borrador que también trabajé en un par de talleres de dramaturgia en los que yo normalmente estoy, formándome además. Y después de eso hubo un borrador final, que fue un borrador que circuló para tres o cuatro personas importantes para mí en 2023, que fue el borrador que presenté acá al Teatro de la Capilla en la convocatoria para el laboratorio de producción del año pasado. Fue el proyecto que seleccionaron y a partir de ese texto y de las correcciones quedó el borrador final, que fue el que presenté para que me dieran la temporada este año acá. Y ese borrador lo trabajé ya no como dramaturgo, sino como actor, con Naila Pose, que es mi directora allá en Buenos Aires, con un trabajo de ida y vuelta entre las escenas, lo que pasábamos, lo que veíamos que funcionaba, lo que no funcionaba. Y quedó el texto ahora que es muy parecido a ese borrador final, pero sí también con varias cosas que se movieron del lugar, personajes que salieron, personajes que crecieron, personajes que entraron. Pero ha sido un camino muy largo y creo que además algo que es lindo es que hoy, por ejemplo, para la cuarta función, hay cosas que se siguen acomodando, ¿no? Cositas que sigo yo probando y que cambian un poquito, que mueven. Estoy intentando ser un poco... ¿Es como para mejorar? Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Justo es como la sensación de permitirme ser un poco desobediente con cosas que yo mismo, desde estar presente en escena, siento que tal vez o no van o es un tanto distinto o me puedo permitir algo. Y yo siento la verdad es que ha sido para bien, sí. ¿Y va a llegar a...? ¿Cómo se llama? En el otro país. Ah, así la va a llevar a Argentina. Esa es la idea. Sí, yo creo que la idea es primero aprovechar este año para moverlo lo más que se pueda, buscar alguna segunda temporada acá en Ciudad de México. Y sí, el plan es, no sé si para finales de año o para muy principios del año que viene, aprovechando el verano porteño, allá el verano de Buenos Aires, llevar la obra ya con una o dos temporadas de afloje acá para presentarla en Buenos Aires. No, y aparte, bueno, yo siento que ya con el éxito que tuviste aquí en la ciudad, porque realmente para las presentaciones que has tenido, yo sí he visto casi llena la sal. Sí, o sea... O sea, sí ha tenido buena audiencia. Por suerte, sí. La verdad es que me siento muy afortunado, como que siento que he tenido mucha ayuda desde muchos lugares, ya hay muchas personas. Están, por ejemplo, la productora de Los Abram, con Eduardo Córdoba y Abram a la cabeza, y también este Ernesto, que han sido muy cariñosos conmigo, ayudándome al tema de convocatoria, de, bueno, ellos han sido coproductores de este espectáculo y han servido mucho. También el propio Teatro de la Capilla ha sido súper generoso y son muy colaborativos. Es lindo poder estrenar en un teatro que acompañe tanto a los elencos y a los actores. Sé que es así en general. Entonces creo que también la convocatoria propia que tiene el Teatro de la Capilla y la llegada ha ayudado a esa sinergia. Sí, siento que he sido afortunado y esperemos que esta función también tenga buena convocatoria y pues las que siguen para cerrar. ¿Crees que, por ejemplo, el hecho de que el teatro sea pequeño haya ayudado mucho o realmente este teatro te sientes como que consienten mucho a los actores, o sea, apoyan mucho esas obras? Yo creo que las dos cosas, o sea, sí sé, igual conozco poco, porque yo vengo regresando de estos casi 10 años en Buenos Aires, pero sé que La Capilla es un teatro, digamos, muy proactores, en el sentido de que incluso en cuestión de ciertos impuestos y de ciertos trámites que algunos otros teatros no hacen o que cobran a los elencos, el Teatro de la Capilla no lo hace. Entonces ya desde ahí hay un apapacho importante, sobre todo pensando en algo que yo tengo muy en el chip, que es esta idea de cómo funciona el teatro independiente. Yo vengo de una tradición, que es la tradición del Teatro de Buenos Aires, en la que en general las barreras son menores, hay muchos espacios culturales y hay mucho apoyo para intentar de hacer este teatro autogestivo. Siento que acá en México no es tan fácil y hay mucho más obstáculos, pero el Teatro de la Capilla es, creo, el lugar más cercano que me podía haber quedado a mí para esta idea de teatro independiente y el nivel de apoyo que dan, sin duda, es referente. Así que eso, también el hecho de que es un espacio no tan grande para el tipo de obra que es mi monólogo ayuda mucho. Siento que genera, el hecho de tener cámara negra genera la intimidad que tiene el monólogo. A final de cuentas, el monólogo transcurre en la habitación de Martín, es medio la habitación de Martín, medio luego se transforma, es como un sueño, es como otra cosa, pero ayuda. Así que creo que las dos cosas pasaron. ¿Qué es lo que más te gustaron? ¿Qué has disfrutado sobre este proceso? Pues la verdad es que son varias cosas, pero yo creo que la que más más es ponerle el cuerpo. O sea, justo porque fue un proceso largo, el hecho de poder estar haciendo las funciones por fin me hace sentir muy, muy afortunado. Además, yo estaba haciendo bastante teatro en Buenos Aires antes de la pandemia, luego vino la pandemia y cortó todo y fue un como rompedor de procesos que me hicieron dejar de hacer teatro durante bastante tiempo. y este es como mi regreso también después de esa etapa traumática. Entonces, poder subirme al escenario, poder estar acá, poder como hacer mis rituales antes de entrar a escena para concentrarme y para prepararme es un privilegio. O sea, yo lo sé, me sé muy afortunado y la mejor parte es esa, el estar antes, el prepararme y el conectar ahí, entrar a ese momento de escena que para mí es un lugar sagrado que te conecta con todo lo que ha pasado en este escenario y con todo lo que ha pasado en los otros escenarios en los que se ha hecho el teatro siempre. Yo tengo como esa visión de considerar los escenarios como un espacio realmente sagrado y realmente misterioso y místico. Entonces, cuando me subo ahí es como saber que soy privilegiado de poder ser un canal también para contar historias, para transmitir algo, para generar una comunión con la gente. Eso es lo que más disfruto, sin duda. ¿Y la parte más difícil que se te ha complicado en este momento? Pues, yo creo que sí. O sea, en este proceso, pues fue muy autogestivo, aprovechando el chip argentino de la autogestión y el proceso de saber que yo quería volver acá a México. Pues el monólogo lo hice, la producción del monólogo, sobre todo durante las, no sé, tres cuartas partes de su producción, lo cargué todo yo al hombro. Entonces, pues lo escribí, después lo ensayé y además lo tuve que producir. Entonces, sí fue pesado tener que armar todo, tanto el tema de carpetas, convocatoria, bueno, yo encargarme de encontrar las cosas, que si la cama, que si no sé, que si la ropa, que si esto, bueno, con la iluminación, pensar, ver, conseguir la gente. Para esto, afortunadamente, después aparecieron los Abraham y Eduardo Córdoba, sobre todo, me ha ayudado muchísimo en muchas cosas, pero la parte de tener que hacer la producción, además de lo actoral y de lo dramatúrgico de todo, ha sido bastante pesado. Pero también, bueno, parte del proceso y aprendizaje, y no me quejo. Difícil, pero aleccionador. Justamente en el estreno que estuve, las personas no tenían claro si eras argentino o eras mexicano, o sea, yo particularmente te conozco, sé, pero decían, es que fue tan buena su actuación que realmente no pude distinguir cuál era. Y yo, bueno, personalmente no quise como romper ese velo de fantasía, ¿no? A mí, ¿sabes qué? Es lindo lo que dices. A mí me pasa que, para mí hay una ambigüedad del teatro que está buena. ¿Qué pasa en esto? De, bueno, de no terminar de identificar, pero también algo que me ha pasado que ha sido bonito en estas funciones es que de repente salgo y algunas personas me dicen, ay, no manches, me tocó esto y me dejaste pensando un montón. Después llega otra persona y me dice, ay, no sabes lo que me hizo, lo que me recordó, no sabes lo que me movió. Y algo que ha pasado con este monólogo es que toca distintas partes a distintas personas. Y para mí eso es algo lindo porque yo creo que el teatro un poco a veces funciona como un espejo. Entonces cuando uno va al teatro, uno encuentra ahí cosas de uno mismo. Y por eso a uno le resuena por un lado y a otra persona le resuena por otro. Y eso me parece que es súper, súper lindo. Entonces me tocó varias veces de irme o con amigas o con gente que conocí al final de la función. Me decían, oye, pero entonces el mensaje cuál era o entonces lo que tú querías decir o acá, no sé qué. Y mi respuesta siempre fue como, no sé, esa respuesta la tienes tú, ¿sabes? Es como, ¿qué soy? ¿Era mexicano? ¿Era argentino? ¿Le pasaba esto? ¿Era esto? ¿El mensaje era sobre la vida y sobre el duelo? ¿O era más bien sobre la explotación y la alienación? ¿O era sobre esto? ¿O era sobre la identidad sexual de las personas? ¿O era sobre el amor? No sé, tal vez era un poco de cada cosa y está bueno que esa ambigüedad existe y que después la gente también se quede con alguna u otra cosa. Yo creo que eso es lo interesante de este tipo de obras porque a mí me pasó que dependiendo como mis sentimientos o las ideas que traía ese día, fue cambiando el mensaje. Aunque, por ejemplo, igual ya te he visto, voy captando diferentes mensajes dependiendo el momento en el que estás viviendo y yo creo que es igual que en un libro, ¿no? O sea, muchas veces la historia te conecta a como tú te sientes en ese momento, ¿no? O sea... Sí, 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 totalmente. Y también por eso creo que esto que dicen, como, oye, pero no te aburres porque de hacer tantas veces la misma función o tantas veces lo mismo, lo mismo, y para mí desde adentro es un poco eso. Siempre cambia por cómo estoy, por cómo llego, por qué me pasa, por qué cosas vengo cargando desde el antes de... Así que sí, sí, totalmente. O inclusive lo reflexionas, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó que lo reflexioné y ya cuando lo volví a ver dije, Ana, ya lo veo con otro punto de vista, ¿no? Claro. Entonces sí, eso va influyendo mucho, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Tú cómo ves la... O sea, que hay que crear gente en el público, ¿no? Bueno, yo así como que primeriza, ando metiéndome en el teatro, ver las obras. Contigo fui la segunda. ¡Guau! Y, bueno, viéndole como esa obra, estuvo increíble. Sí, me dio como que ese golpe como que de reflexionar sobre el velo y sobre la vida. Me alegra mucho. No, ahí no diría nada más. Yo soy tipo un apasionado del teatro. Solo me alegra mucho y me honra que te haya gustado y que hayas tenido interés en tener esta charla. Yo creo que hay algo que se encuentra en el teatro que no se encuentra en otros espacios. Y por eso siempre también aconsejo mucho a la gente de ir a ver teatro. Coincido con lo que decías un poco al principio. En Buenos Aires es muy común que la gente tenga como plan cotidiano ir al teatro. Entonces la gente normalmente va al teatro y luego se va a comer con los amigos y tal. Y va al teatro, no sé, fácil dos veces al mes. Fácil, yo creo que así es lo mínimo. Y yo sé que acá no es tan así. Sé que es un plan que es distinto. Sé que también las condiciones materiales son distintas y que los costos son distintos y que hay veces que hay obras que son muy caras. Entonces no funciona tanto como un consumo cultural popular. Pero bueno, también siento que hay que encontrarle la vuelta para difundirlo y encontrar formas y todo eso. Así que nada, me alegra mucho. Bueno, agregando con esto, ¿por qué las personas deberían de venir aquí en el teatro? ¿Por qué logran? Pues yo creo que porque el teatro te da algo extra. O sea, estoy pensando, yo creo que todas las obras, pero sobre todo las obras clásicas o las obras como que tienen algo que te deja cosas, siento que te acompaña un poco en lo humano. O que te desdobla algo de lo humano que normalmente en otros espacios de la vida no tenemos. Hay algo que pasa que es muy particular del teatro en términos de público, de la audiencia, en mi opinión. Que es que cuando uno se sienta ahí, uno baja la guardia. Entonces uno va y va a disfrutar y también está esta cosa buena o algo de entretenimiento tiene y entonces va a hacer una hora y tal. Y siento que cuando uno está en ese espacio, uno relaja cosas que en otros ámbitos de la vida no relaja. Y eso permite que los mensajes del teatro entren y toquen lugares más profundos que a veces solemos tener escudos o estamos más a la defensiva o no estamos tan sensibilizados. Creo que el teatro tiene esa particularidad y esa es una buena razón por la cual yo diría que está bueno que la gente vaya. Porque a veces es eso. Puedes encontrar cosas de las que ni siquiera te imaginaste que estaban pasando en ti o que te iban a resonar y de repente las descubres como público en el teatro. Es que yo creo que el teatro crea esa intimidad. Porque, por ejemplo, tú ves una película y aunque los actores se dirijan a ti, sabes que realmente no te están hablando. Pero en el teatro a mí me pasó que, por ejemplo, señalabas y realmente la gente siente me está mirando a mí. O sea, entonces como que prestas más atención al mensaje. Seguro. Yo siento que te llega más y lo tienes más presente a que si lo ves a través de una pantalla. Yo diría que sí. Bueno, en relación a tu obra, cuéntanos qué es esta obra de todos mis seres están muertos. Bueno, es un monólogo en la voz de Martín, que es como el personaje de la obra. Y lo que nosotros vemos en este monólogo es a Martín contándonos un poco su historia de amor con Erick, su pareja, quien lo que descubrimos en el monólogo muy al principio es quien murió hace poco y entonces él está en esta lucha de recordar el pasado, pero olvidar cosas, por intentar encontrar detalles, pero perderse sintiendo el dolor del duelo, las cosas que pasaron, lo que vivió. Y es un poco ese viaje por la identidad, el amor y el duelo, enfrentando la pérdida desde esos lugares. Y también después lo que pasa es que aparece un personaje icónico que es el señor Gutiérrez, uno de los personajes que utilizaba o que hacía Erick, porque Erick era un actor. Y después pasa ahí algo medio místico, mágico de Martín hacia su deseo de encarnar a Erick con la aparición de ese personaje y lo que vemos es un poco esa reflexión entre la vida, la muerte, el duelo, lo que nos pasa. Con una reflexión que creo yo va siempre orientada hacia la vida y hacia esta idea de que la muerte es un motor que está ahí detrás y que nos debe y nos puede impulsar siempre hacia la vida. No es una obra pesimista, es una obra que intenta no ser solemne, es una obra que intenta plantear y reflexionar sobre esto desde un lugar ligero y desde un lugar, bah, ligero, pero desde un lugar al menos no solemne y con humor y con contrastes para poder procesarlo desde un lugar amable. De hecho, a mí personalmente cuando vi por primera vez el título, desde el título me atrapó, el cartel me atrapó, pero cuéntanos ¿por qué le pusiste este nombre? ¿De dónde se fue? Pues ahí sí, yo diría que fue como un momento de iluminación porque bueno, como les contaba, fue este nombre que puse en esa libereta desde ese momento. Supongo que había una intuición muy fuerte y así como anécdota en algún momento con mi directora nos debatimos si el nombre debía cambiar o no porque pues nos parecía como fuerte y tal vez un poco spoilero y al final dijimos bueno, no, es lo que es y es un nombre potente y decidimos dejarlo. Yo creo que sí funciona como un spoiler pero no sé, el nombre a mí me transmitía otra cosa y realmente yo descubrí un mensaje más profundo al interior de la obra. Qué bueno. Por ejemplo, ya nos platicaste un poquito de cómo vino a este proceso de creación de la obra, o sea, cómo llegó esta idea, pero ¿qué te animó a decir? Yo lo voy a hacer. O sea, ¿por qué tú no elegiste a otra persona? El deseo de actuar, sí lo tengo muy claro, o sea, había cosas que quería decir, había algo que quería contar, sin duda, pero fue esta mera pulsión hacia el teatro y la actuación que yo tengo que es como no podría no hacerlo, o sea, yo hago esto porque lo amo, porque tengo un deseo muy fuerte, pero no podría no hacerlo, entonces es algo que es más fuerte que yo en ese sentido como pulsión de vida y fue el deseo de actuar, de volver a los escenarios, de tener algo que pudiera yo llevar, gestionar, mostrar lo que me impulsó al final de cuentas. Por ejemplo, bueno, yo veo que cuando terminas la obra todo se te llena de público que quiere conocerte, que te da sus percepciones, y entonces de todo eso que te dicen, ¿cómo percibes que ha recibido tu, del público tu obra? Y también como, ¿qué mensajes crees que está transmitiendo? No sé, o sea, yo quisiera, o sea, quisiera ser optimista sin, yo creo que que ha gustado, o sea, creo que la gente la ha tomado bien, seguro habrá quien le guste más, seguro habrá quien le guste menos, muy probablemente también habrá gente a la que a la que no le guste, es una propuesta de un tema complejo, yo siempre he pensado que no hay algo así como un teatro universal en el sentido de que no hay obras que le vayan a gustar a toda la gente, y si hay obras que le gustan a toda la gente, seguramente a alguna gente le gustará más, seguramente a alguna gente le gustará menos, entonces no, 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 no me animaría a decir que es una obra que le gusta a todas las personas, creo que puede haber algo que toda la gente se lleve y que les mueva y con eso como que me quedo tranquilo. En mi percepción creo que es una obra en general que la he visto como que te invita a la reflexión del público, ¿no? Yo creo que sí, o sea, creo que es algo que me han dicho también, sí, 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 está bueno. Casi dice. Pues sí, sí, ayuda mucho a la gente que está pasando en eso. sí, o sea, siempre como que desde mi lado actor intento no pensar mucho en eso, ¿no? Como siento que mi objetivo y mi deseo es como hacerlo y poner ahí el corazón y después, obvio, ojalá que genere reflexión y que a la gente le guste y todo eso, pero ya no llego tan allá. Sí. ¿Qué nos recomiendas para disfrutar la vida? Wow. Estocada. Estocada. No sé, siento que seguir tus sueños es algo muy cliché y algo medio corny, pero creo que sería eso, como encuentra lo que te mueve y no lo sueltes. ¿Tú lo hiciste? Sí, por eso estoy acá. Sí, se ve. Finalmente, recomiéndanos tu obra para que todo el público que nos ve quiera venirla a ver y recuérdanos dónde estamos. Bien, bueno, Teatro de la Capilla acá en Madrid número 13 en Coyoacán los miércoles a las 8 de la noche nos quedan esta función del primero de mayo y dos funciones más y bueno, esto, invitarles a que vengan a disfrutar la hora. Por último, pues ya mencionas tus redes sociales. Ah, bueno, sí, yo estoy en Instagram como arroba blad guión bajo Chorni y en Twitter como arroba bladimir Chorni uno. Nos dio muchísimo gusto que nos prestaras este espacio y este tiempo que sabemos que a muy poquito tiempo de iniciar la obra es muy valioso y en serio te lo agradecemos mucho. esperamos que esta información pueda llegar a todo el público no solo este al público de nuestro canal sino a todo tipo de personas porque creo que tenemos que aprender a que el teatro no es para algunos pocos cualquiera puede acceder al teatro desde niños hasta adultos hasta personas pues que ya están cerca del fin sí totalmente coincido muchas gracias a ustedes estoy muy agradecido algo más que quieras comentarnos antes de despedirnos nada más un mensaje de vida no ese disfrutar y soñar la vida sueño me encantó eso muchas gracias y te deseamos que te rompas la pata antes de subir al escenario gracias mucho éxito gracias bueno family pues nos vemos en un próximo video en la descripción van a estar las redes sociales de nosotros así que estén atentos también a las redes sociales de de verdad así que bye chau gracias